Antes del mediodía de este martes y en el salón de la ciudad ya no cabía una persona más. El evento empezó con el himno a Guayaquil y de inmediato la intervención del alcalde saliente. Jaime Nevot agradeció haber podido servir a la ciudad como primera autoridad durante 19 años. La ciudad les agradece y yo también a título personal les agradezco tanta colaboración. Recalcó que deja a Guayaquil en marcha con uno de los presupuestos más altos de la historia. Con proyectos encaminados que la deja con libertad. Sobre su gestión todos estos años recordó que se alió con la empresa privada nacional e internacional para la ejecución de innumerables obras. Lo hicimos para ustedes, para todos, pero fundamentalmente para los pobres, fundamentalmente para la clase media, fundamentalmente para los jóvenes. Nevot hizo una pausa en su alocución para pedir que la nueva alcaldesa ocupara ya el sillón de Olmedo. Alcaldesa, tome el timón, siéntese donde le corresponde y presida esta sesión. Cintia Viteri en medio de aplausos tomó el lugar. A las casi 20 minutos de intervención, el ahora exalcalde de Guayaquil se despidió asegurando que cumplió con su deber. Son 19 años, mi tarea como alcalde está cumplida. Con ustedes y para ustedes está cumplida. Y en su intervención Viteri agradeció a Nevot y le recordó su respaldo político. Contamos con usted todos estos años, cuente con usted, con nosotros, desde ahora, vaya a donde vaya, nosotros lo acompañaremos. Cintia Viteri iniciará oficialmente su gestión como alcaldesa de Guayaquil al mediodía de este miércoles, cuando tenga su primera sesión cantonal y la elección del vicealcalde o vicealcaldesa de la ciudad. Johanna Ramos, 24 horas.